Hola, muy buenos días. Saludos para todos. Muy buenos días para todos los que nos ven a través de este video. Pues aquí estamos en la casa de Doña Encarnaciona, aquí en Tunajá 1 de La Vega, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos de nuevo de parte de una persona. Venimos a entregar una ayuda, ¿verdad? Ahora, el señor se llama Carlos Antonio Osorio, que se encuentra allá en Oklahoma. Y pues venimos de parte de él y pues ahorita le dejo tiempo a Cristi. Hola, muy buenos días a todos. Pues primeramente agradecerle a Dios por permitirnos llegar otra vez aquí en la casa de Doña Encarnaciona. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nos regala otro día lleno de muchas bendiciones. Pues ahorita vamos a platicar un poco con Doña Encarnaciona. Bueno, es que nos regalamos a Dios. Bien, es que nos regalamos. Gracias a Dios que nos ha perdido que nos agucemos a Dios. Sí, eso es que nos regala un poco más de Dios. Lo que nos regala un poco más o menos. Bueno, es que nos regalamos. Si, pues nos regalamos. Pues aquí está Dios. ¿Verdad, que nos regalamos a luz de gracia de Dios y nos regalamos. Sí, así que nos regalamos un poquito con el corps de ayuda. ¡Verdad, que nos regalamos también! y a mi familia. Entonces, a mi familia, 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 Entonces, gracias a Dios, que nos ayudamos a pensar y a mi familia. Dios, que nos ayudamos a hacer la vida de nosotros. Todos los niños, que nos ayudamos a hacer la vida de nosotros. Las personas que nos ayudaron a hacer la vida de nosotros, que nos ayudaron a hacer el amor, y que nos ayudaron a hacer la vida. La vida de nosotros, que nos ayudaron a hacer De hecho, que nos ayudaron a hacer la vida, Sí, entonces cojo un nachi, ¿verdad? Vanek, su taclo ayuda y su pechpe, piaja chochila por necesitado, ¿verdad? Sí, chalaui, usted o chile, chupiche, chichichicholpa. Mucho chichpetek, Dios, su tacla, muchoche, psem echchue, chalaui, chalaui, chum in. Sí, entonces así como le decía a la encarnación, ¿verdad? Agradecerle a Dios en primer lugar, que bueno, ya hemos venido una vez aquí, pues vimos que ella está muy necesitada. Al igual agradecerle al señor Carlos Antonio Osorio, ¿verdad? De que él había dicho que buscáramos a las personas más necesitadas y por esa razón que nos encontramos aquí en la casa de Donía Encarnación. Bueno, pues así como, ¿verdad? Decíamos de que aquel día venimos aquí en la casa de ella porque vimos, ¿verdad? Según lo que el video anterior, yo creo que lo vieron, de que ella está enferma, ¿verdad? Y además, como dice, ¿verdad? Por esta situación que estamos viviendo hoy en día, ella no se puede salir y por eso que ella se preocupó bastante y se enfermó, ¿verdad? Y por eso que ella siente una tristeza en el corazón y así fue que se enfermó. Y además, ya estando enferma, así le cuesta a ella vivir ya con su enfermedad y pues le dicen que tiene que comer verduras y todo eso. Entonces, por eso que ella nos cuenta, ¿verdad? De dónde voy a traer mi dinerito si ya no tengo cómo, ¿verdad? Entonces, lo poco, ¿verdad? De que ella nos contó su historia y vimos cómo vive, ¿verdad? Por esa razón, que ahora estamos nuevamente aquí en la casa de ella. Ajá. Pues según le pido escuché yo, ¿verdad? De que ella salía a vender sus frutas o sus verduras, algo así. Y pues como dice Cristi, como está el tiempo ahorita no podemos salir y no... Más de ella por la edad que tiene, ¿verdad? Ella no puede salir a vender sus cositas a la que vende. Y pues la verdad es muy lamentable la historia de Doña Encarnaciona y es por eso que nosotros pues venimos aquí, ¿verdad? A entregar una ayuda que mandó, que viene de parte de la persona que es Carlos Antonio Osorio, que se encuentra allá en el estado de Oklahoma. Y pues gracias a él, ¿verdad? Vamos a entregar la primera parte de la ayuda que él pues mandó, ¿verdad? Porque él dijo pues que buscáramos familias necesitadas. Pues aquí encontramos una señora, ¿verdad? Que sí anda muy necesitada. Y pues ahorita vamos a hacer la entrega de lo que trajimos, ¿verdad? Gracias a él. Y pues ahorita vamos a verificar bien, a ver si viene completo. Pues ahorita vamos a hacer la entrega. Pues aquí viene un quintal de maíz, pues como pueden ver aquí está el quintal de maíz. Y pues aquí viene un quintal de maíz, pues cinco, cuatro también. Sí, pues diez libros de azúcar. Y también viene diez libros de jilajón. Pues aquí viene el jolito, sí, o dos libras. Aquí la bolsita trae dos libros. Aquí viene cinco libras. Cinco bolsas de dos libras sería diez libras. Diez libras de azúcar. Diez bolsas de fideo. La chile de Estados Unidos. La chile de Carlos Antonio Osorio. Cuatro libras de arroz. Bueno, aquí están las cuatro libras de arroz. Tres bolsas de mocha, avena. Tres libras. Aquí vienen dos de encaparina. Y dos de leche, dos bolsitos de leche. Cuatro bolsitos de detergente. Un cartón de sopa amales. Un cartón de sopa también. Cierro, de arroz, de caldo, de lápiz. Cuatro detergente. Cuatro bolsitos de detergente. Y una tira de jabón. Max. Tira de jabón, pues, doña... Y un cartón de sopa. Ajá. clear de chile, está plage, ¿verdad? Cuatro bolsitos de fijo, bucal. 4 latas de fijo, 4 libras de sal 4 libras de sal 4 libras de sal 2 libras de sal 4 libras de sal 5 libras de sal y pues aquí verdad pues vamos a hacer la entrega en algo en efectivo verdad porque el señor pues mandó para los productos y pues sobró un poquito en efectivo pues aquí lo traemos lo vamos a dejar aquí a la encarnación chicos cocién y el ojo que sale 101 van a sobrar entonces ahí le qué es lo que es como la jce si hoy en va a comprar se puede ser que ya que puedes que nos tiende de Chile. 150 años en la edición de los hijos de España. Ah, sí. Sí, pues, bueno. El tío Chirachí, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Carlos Antonio Osorio. el tío Chirachí, ¿verdad? Pues aquí le estoy diciendo a la señora, que gracias a la persona que mandó la ayuda a Doña Encarnaciona. Ya hicimos entrega de los productos y algo en efectivo. Ojalá que le ayude un poquito a Doña Encarnaciona, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Carlos Antonio Osorio. Carlos Antonio Osorio. Ajá. Sí, ¿verdad? No. Carlos, ¿tú qué es Carlos? Sí, Carlos. Me ha sido un buen hermano. Él se le dio a suerte. 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 El pueblo de los niños se ha convertido en un pueblo de los niños. En este momento, en este momento, se le daba a la iglesia y se le daba a la iglesia y se le daba a la iglesia. Cuando hay un ramón de maneras, laboral sobre todo es el camino. Los trabajan en los barros son los calles. Las manos de las personas se encargan. Los trabajan en los m ujúes. Además, cuando se ve en los modos, Ellos hacen cuanto a una murcia. Ni siquiera se lo puso la mano, ni 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 siquiera se movió en el río. según el arte de los niños. La gente se envía en el arte, y el pezca de las líneas y se lo devían atacar. El pezca de las líneas, Bueno, qué difícil, reencarnaciona. Qué fácil, bueno, reencarnaciona, pues está muy agradecida con el señor, verdad, que es Carlos Antonio Osorio, verdad, pues muchísimas gracias por la ayuda que le mandaste a doña Encarnaciona, ella está muy agradecida, verdad, y también cuenta de que ella se encuentra enferma, pues Dios, verdad, que su hijo lo está ayudando y todo eso, verdad, y pues gracias a ti, verdad, por todo lo que mandaste, o sea, que esta es una parte que venimos a dejar aquí, ya que vimos que ella anda muy necesitada, pues ahorita, pues ya buscaremos otra familia donde entregar la otra parte, porque son dos partes, entonces muchísimas gracias por todo, verdad, por el apoyo hacia doña Encarnaciona, y pues que Dios te bendiga, como dice ella, verdad, que Dios te ayuda, que Dios te cuida y que Dios te bendice grandemente, verdad, entonces muchísimas gracias por todo y que Dios te bendiga.